Cambiamos de tema porque terminará o no en la justicia este audio que empezó a circular se escucha a Gabriela Michetti, en ese momento vicepresidenta de la Nación, mantener una comunicación telefónica con quien en ese momento era titular de la Oficina Anticorrupción. Hablamos de Laura Alonso. Ella le pide por un amigo que aparentemente estaba siendo investigado por la Oficina Anticorrupción y le dice algo así como es un buen amigo, es buena gente. Vamos a escuchar el audio y luego lo analizamos. Laura, necesito que te juntes con un amigo mío que está trabajando conmigo, además es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, es realmente una súper buena persona y lo invocaste en una denuncia y encima Clarín lo nombró y necesitamos que te juntes con él porque la verdad es que no tiene una mierda que ver. Él, en definitiva, no la denuncia y no quiere que obviamente lo empiecen a nombrar porque la verdad es que es una injusticia absoluta. Así que por favor te pido que me avises a ver si lo puedes ver mañana, sábado, en algún rato, un cafecito o el lunes, pero lo más rápido posible. Hola Lau, te agradezco por haberle dado la reunión a mi amigo, se llama Guillermo Pino, es uno de los que está involucrado en la denuncia del ANSES, del tema de comunicaciones, pero la verdad es que es el pibe más divino que yo he conocido en la tierra y es del estilo nuestro. Me quedo con esta última frase, es del estilo nuestro, es una persona divina. Bueno, ¿de qué están hablando o qué era lo que le estaba pidiendo concretamente Michetti a Laura Alonso? La Oficina Anticorrupción impulsó una denuncia por un tema de cómo se habían concesionado los servicios de información, de difusión de las actividades del ANSES durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En el marco de esa denuncia aparecía involucrado, como parte de esa supuesta irregularidad que la OA impulsaba a investigar en materia penal, este señor Guillermo Pino. Guillermo Pino era un colaborador directo de Gabriela Michetti, trabajaba con Gabriela Michetti en el Senado y es por él a quien le pide a Laura Alonso, le dice, lo embocaste, pero él no tiene nada que ver, es un divino, es como nosotras. Hasta esta hora de la mañana no hay una denuncia penal en Comodoro Pi respecto de esto que acabamos de escuchar. Uno da por descontado que estos fanáticos persecutores de la corrupción que siempre pasan por la mesa de entrada de Comodoro Pi cuando se enteran de una noticia de este tipo, ya habrán leído o habrán escuchado este audio y estarán yendo hacia los tribunales federales de retiro para presentar una denuncia y un pedido de investigación. Por ahora los audios, veremos cómo sigue todo esto. Gracias Néstor.